¡Oh! ¡Está enorme! ¿Ya vieron? ¡Está gigante! ¡Jejeje! ¡Miren mi tamaño! ¡Está gigante el Metal Sonic! ¡Definitivamente es un jefe! ¡Miren el tamaño que tengo! ¡Y estoy literalmente enfrente de él! ¡De verdad! ¡Metal Sonic! ¡Este Metal Sonic es un jefe, gente! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? ¡Mr. Marger aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes! Hoy les traigo Sonic Speed Simulator, el evento de Sonic Stealth Suit o algo así. Creo que así se llama, Stealth Suit. Algo por el estilo se llama. Y bueno, también tenemos un nuevo mapa, gente, Chemical Plant, que ya lo he explorado por completo. Les voy a mostrar más o menos cómo es el mapa. Les voy a mostrar algunas rutas que pueden tomar. Y también les voy a mostrar, obviamente, la skin nueva, que por cierto, ya la tengo aquí. Y no, nunca conseguí al Knuckles Cazatesoros porque se me hizo un evento bastante difícil y no tuve tiempo de hacerlo. Pero aquí tenemos el Sonic del futuro. El Sonic Stealth. Stealth Suit Sonic. Lo voy a poner cuando estemos en el mapa, ¿ok? Y si les gusta ese vídeo, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos en el canal. Ahora sí, vamos a llegar. ¿Qué es lo necesario para poder desbloquear este mundo? Pues bueno, necesitas haber ganado 25 carreras, gente. Así es, 25. Y no importa si haces tu Rebirth, no importa qué nivel seas, no importa si tienes todos los mundos desbloqueados o no, vas a poder jugar a este mundo, vas a poder desbloquear a este mundo si tienes las 25 carreritas completitas, gente. Y ya, vamos a entrar, ¿ok? Muy bonito el portal este. La verdad está mucho, mucho mejor que estos portales regulares de aquí. No sé por qué lo habrán hecho tan diferente. ¿Será porque sucederá algún evento en el futuro? Tal vez. Tal vez haya una boss battle. No lo sé. No lo sé. Vamos a entrar. Venga, vamos a entrar y vamos a ver qué es lo que hay, ¿ok? Bueno, yo ya lo vi, pero se lo voy a mostrar a ustedes. Porque tenemos aquí una sorpresita, gente. Algo bastante, bastante interesante de este nivel. Solo esperemos a que la pantalla de carga termine. No sé por qué tarda tanto. Supongo que porque el nivel es bastante, bastante largo, ¿eh? Digo, el nivel, el mapa, el mundo, es bastante largo, ¿eh? A ver, carga, carga. Tu cuarto queda. Esa canción me encanta, gente. Es como de, es de Sonic, del Sonic R. Esa canción me gusta mucho y me recuerda mucho al Tails All. Ahí está, gente. Bueno, el evento trata de que tienes que salvar a un Sonic que está aquí. Justamente está como en una, en una jaula, en una, no sé, en un cuarto con un muro rojo que no puedes traspasar. Es como una especie de jaula. Y tienes que recolectar tarjetas. Entonces, no, no, no tarjetas, discos. Tienes que recolectar discos, ¿ok? Y les voy a decir más o menos dónde pueden encontrar la mayoría de los discos. Que es bastante, que eso les va a ayudar muchísimo. Hará que sea más fácil para ustedes recolectarlos, ¿ok? Ahora me voy a poner, me voy a poner el Sonic Stealth. Uy, a ver. Uf, el Sonic Stealth, que para mí es más como el Sonic del futuro. Y no entiendo por qué están haciendo estas skins. Realmente no entiendo por qué están haciendo este tipo de skins que no hemos visto en ningún otro juego, que no hemos visto en cómics ni nada de eso. No entiendo por qué los están haciendo. ¿Será que tienen que ver algo con Sonic Prime o con Sonic Frontiers? Bueno, con Sonic Frontiers no creo. Pero con Sonic Prime puede ser que sí. Pero bueno, gente. Vayan por aquí. Y aquí casi siempre aparece una. Justo en el centro. Casi siempre aparece una. Pero bueno, este no es precisamente el mejor lugar para poder conseguir a la mayoría, ¿ok? El mejor lugar es aquí. Aquí, amigos. En esta zona. Siempre aparecen tarjetas. Aquí. Ahí arriba en esos pilares. Acá, por ejemplo, me tengo que subir por aquí. O bueno, no. Por ahí te puedes subir por acá. Teniendo un buen nivel, puedes saltar y subirte aquí. Y luego acá. ¡Waah! Es bien difícil, gente. Es bien difícil. Pero sí, en esos pilares, gente, siempre hay... No tarjetas. Es discos. ¿Por qué sigo diciendo tarjetas? Es un discos. Discos. ¿Ok? ¡Waah! Lo que es subir, gente. Es bien difícil subir. Pero bueno, sí. Aquí, en estos tres pilares, siempre suele haber. Y también en el pilar que está de ese lado, gente. En ese pilar, siempre suele haber tarjeta. Ese que está por allá. Y como llegas allá, pues subes al pilar más alto y corres a toda velocidad para llegar a ese lado. ¿Ok? Así, miren. A ver si lo puedo lograr. Ahí está. ¡Ah! 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 ¿Por qué hacerle a la sónica? ¡Para, para, para! ¡Ja, ja, ja! Y ahora sí. Ahí está. Y ahí, ya con eso obtienes... Eh... Eh... Alcanza a tomar tu tarjeta. Ahora, también de este lado, gente. Suelen aparecer varias. Aquí suele aparecer una. En esos, en esos, en esos, en esos suelen aparecer un par, eh, en esas plataformas. Acá suele aparecer una también. Y acá suele aparecer, o a veces, a veces aparece una aquí arriba, gente. Aquí, en esta, en donde están esos respiradores, o no sé qué son. Eh... Aquí, aquí aparece una. Y siempre, gente, siempre aparecen tarjetas en estos, en estos cilindros gigantes. Siempre aparecen tarjetas. Ahí la ventaja es que a veces aparece una, a veces aparecen dos, a veces aparecen cuatro. Pero siempre, siempre, siempre aparecen, eh... Discos, no tarjetas. Discos. ¿Por qué sigo diciendo tarjetas? Y sí, esos son los lugares más frecuentes, gente. Pero hay uno especial. Hay uno especial. Donde siempre, 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 siempre hay tarjetas. Solamente que tengo que buscar la manera de sub, de llegar. Que es por acá. Ah, sí. Por aquí, gente. Por aquí abajo. Ahí. Ahí. Miren, aquí pueden hacer homing attack. Pero yo no voy a hacer homing attack. Yo me lo voy a saltar todito. Así. Uh... Y bam. Justo ahí, siempre aparece al menos una tarjeta. Y a veces, eh... Aparecen dos, a veces aparecen cuatro tarjetas aquí. Si tienes suerte, aparecerán cuatro tarjetas. Pero sí, gente. Estos son los lugares donde hay más tarjetas. Donde vas a poder, eh... Recolectar las 100 tarjetas. Ok. Lo único que tienes que hacer es esperar. ¡Ah! Lo único que tienes que hacer es recolectarlas en esos lugares y esperar a que vuelvan a aparecer, gente. Porque si se la pasan corriendo por todo el mapa, viendo a ver en dónde aparecen... Van a perder mucho, mucho, mucho tiempo. Y no van a poder recolectar las tarjetas. Las tarjetas. El disco. No lo van a poder recolectar. Ahora. ¿A dónde? ¿Qué es lo secreto de este mapa? Justamente allá a la punta, a la parte de arriba, en el techo de esta torre. Hay una sorpresa, gente. Está Metal Sonic ahí arriba. Y ahora, bueno. Puede que ustedes entren al mapa y vean la torre y no vean que está con las luces encendidas. Y eso es porque para que puedas desbloquear eso, tienes que conseguir al Sonic Stealth. ¿Ok? Después de que consigan al Sonic Stealth, ahora sí. Van a ir. Vamos a ir por esta ruta. Miren. Se van aquí arriba. Acá los lanzadores. Seguimos por estos lanzadores. Vamos por aquí. Esta es la ruta. La ruta canon, gente. La ruta oficial. Luego se van por esta rampita, que no necesitan realmente caminar por la pared. Y aquí. Sí. Hacemos este salto. Seguimos. La idea es llegar hasta arriba. ¿Ok? Llegar hasta arriba. Pueden hacerlo también con un atajo, utilizando una rampa. Que luego les voy a mostrar. Uy, me caigo, gente. Cuidadito aquí. Que si agarra mucha velocidad, te caes. Uy, cuidadito. Van a ver lo épico que se ve, gente. Van a ver lo re épico que se ve. Está bien genial llegar hasta acá. O sea, está bien genial trepar. Todo el camino que tienes que tomar hasta llegar acá. Está bien divertido. Y aquí tenemos al épico Metal Sonic, gente. Miren nada más ese épico Metal Sonic. Que tiene una barra de carga. Que yo creo que esta barra de carga es precisamente una cuenta regresiva. Para el próximo evento, gente. Se va llenando. Cada día se va llenando. Y cuando llegue hasta acá. Será liberado Metal Sonic. No sé si simplemente será liberado como skin. O si va a haber algún evento de jefe. Porque como pueden ver, podemos hacer homing attack. Podemos darle homing attack a ciertos objetivos en este mapa. Cosa que no habíamos tenido antes. No habíamos... Bueno, si se podía hacer el homing attack. Pues este es el homing attack. Pero no teníamos objetivos a cuales apuntarle. Y en este mapa sí que tenemos. Entonces, tal vez haya un evento de jefe. Esta vez. Donde tengamos que darle homing attack a Metal Sonic. Oh, está enorme. ¿Ya vieron? Está gigante. Miren mi tamaño. Está gigante el Metal Sonic. Definitivamente es un jefe. Miren el tamaño que tengo. Y estoy literalmente enfrente de él. De verdad, Metal Sonic. Este Metal Sonic es un jefe, gente. Este Metal Sonic es un jefe que vamos a estar enfrentando. Yo lo creo. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Si realmente creen que este sea un jefe. Que tengamos que utilizar homing attack para darle y derrotarlo. Y así desbloquearlo. O no lo sé. Va a estar bien épico. Y si les ha gustado este video. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya el canal. Comentando los videos. Compartiendolos. Y dejando su like que estará apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.